bueno listo yo acá ya corté todos los moldes entonces ya quedaron todos cortaditos todos siempre tiene que quedar así listo entonces los vamos a organizar como en orden de color entonces ponle cuidado cómo vamos a hacer la túnica la base túnica y las mangas son de color blanco entonces éstas las dejamos como en un grupito acá el velo y este velo también son blancos entonces los ponemos aquí cerquita porque todos estos van a ir en blanco entonces vamos a cortar digamos que al mismo tiempo listo de primeras la capa es azul el capul es café y el pelo atrás café entonces aquí ya tenemos otros dos que se quedan aquí al ladito vamos a ponerlos por acá y estos dos son color piel listo estos dos son color piel entonces también los ponemos aquí a un ladito bajar por acá que tú los puedas ver por eso es importante que tengas un lugar que tenga suficiente espacio entonces vamos a cortar primero la parte los las piezas blancas que son como las que más las que más hay cierto en este caso de esta virgencita en tu kit encuentras paño blanco yo pues utilizo este pedazo que está como digamos que no está parejito no es un cuadrado como el que como el que te va a llegar a ti pero pues porque yo utilizo todos los piecitas que tengo trato de utilizarlas todas entonces eso es el principio básico digamos de esta virgencita que te voy a dar esa recomendación que cada pedacito de paño que te sobra te va a servir para algo en el futuro entonces es importantísimo que utilicemos muy bien el paño es decir que si tú vas a empezar a cortar las piezas empiezas por las esquinas para que utilices muy bien de manera muy inteligente el paño y porque pues obviamente por ejemplo si yo voy a cortar esta pieza y la pongo acá en la mitad pues obviamente pues no no que no se va a ver no voy a utilizar bien y después de pronto me quedo no me va a alcanzar el paño acuérdate que en el kit viene como el material necesario para tu taller entonces por eso es importante que lo uses con lo más lo mejor posible entonces yo voy a utilizar este pedazo entonces por ejemplo aquí busco una esquinita esto en mi caso no busco una esquinita entonces te acuerdas aquí que decía velo atrás por uno blanco entonces porque necesitamos una pieza entonces ponemos la pieza sobre el paño y tomamos un alfiler los alfileres que vienen en tu kit son muy chéveres porque son más pequeños que estos grandotes a veces los grandes son un poco más más canzoncitos de para atravesar entonces mira aquí lo que hicimos fue atravesar los alfileres lo hice muy rápido pero en realidad pues lo que buscamos es que la pieza de papel se quede como sujeta al paño bueno porque vamos a cortar por acá importantísimo yo lo hago de esta manera posiblemente si ves algunos tutoriales de otras personas que hacen manualidades de pronto les gusta con un esferito calcar si tú prefieres hacerlo así dale calcas la figura y cortas lo que pasa es que a mí no me gusta manchar el paño porque porque yo utilizo todos los retazos que me quedan los utilizo y por otro lado porque sobre todo tratándose de blanco pues peor así que menos me gusta rayar entonces bueno yo voy a utilizar mis tijeras de tela y con esto vamos a hacer lo mismo que nos pasaba con te acuerdas cuando cortamos el papel a mí me gusta como enseñarte a hacerlo todo de la manera más cómoda posible si de pronto ya tienes más experiencia no harás esto pero yo sí te lo voy a enseñar a hacer entonces es preferible como cortar el pedazo de paño para que te quede mucho más fácil de manipular entonces al igual que como cuando cortamos el molde de papel abrimos la tijera y cortamos la tela cierto entonces obviamente el papel es como una guía para saber por dónde debemos cortar la tela así la tela nuestra guía entonces el papel es nuestra guía perdón entonces pues nos tiene que quedar así retiramos los alfileres retiramos el molde y charán nos quedó la figura bueno entonces de esta solo necesitamos una y así vamos a hacer con todo bueno entonces ya te enseñé cómo es el tema de los alfileres y del paño entonces por ejemplo te voy a enseñar otra cosita antes de de adelantarme al siguiente paso es aquí por ejemplo dice mangas por dos cierto como tú tienes una tela cuadrada puedes hacer lo siguiente esto si tienes buenas tijeras bueno si no pues no te preocupes luego lo cortas pieza por pieza si son dos cortas una y después cortar la otra como te acabo de enseñar si de pronto ya tienes más experiencia pues ya sabes que te puedes ahorrar tiempo doblando es decir mira lo que hago es doblar el paño pongo la pieza atravieso el alfiler en la mitad para que no se me mueva el papel y corto corto de una vez los dos piezas al tiempo eso es eso es lo que hago yo en este en este caso digamos que esta zona normalmente las manualistas trabajamos así para ahorrarnos tiempo porque pues como que no necesitamos no tenemos que hacerlo uno a uno pero si estás en nivel principiante no te afanes igual la idea es que hagas el taller a tu ritmo por eso es tan chévere que tengas como disponibilidad el tutorial porque lo vas a tener disponible aproximadamente un mes entonces vas a poder hacerlo como a tu tiempo listo entonces acabo de cortar entonces lo chévere es que las dos piezas con esto garantizo que las dos piezas me van a quedar idénticas sobre todo cuando por ejemplo uno va a coser las dos piezas porque no sé por ejemplo el caso de la carita que son las dos piezas que vas a unir entonces es más chévere cortarlo así doble porque así garantizo que cuando yo vaya a coser la pieza esté igualita 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 en todos sus lados listo y así me va a quedar mucho más fácil coser y cuando rellene pues se va a ver que el paño está parejo pero como te digo pues eso es esto es opcional no tienes que hacerlo doble sobre todo porque si tienes unas tijeras que de pronto no cortan no tienen muchísimo filo pues se te va a dificultar entonces lo puedes cortar pieza por pieza o si no si tienes buenas tijeras y ves que puedes hacer la prueba con dos pedacitos pequeños y ves que te corta bien corta lo doble y pues te vas a ahorrar harto tiempo acuérdate eso en el caso de los moldes que dicen por dos si hice por uno pues obviamente pues sólo necesitas una pieza no necesitas cortar dos bueno entonces las piezas que vas cortando las vas poniendo a un lado y estas que ya cortaste estos moldes también te recomiendo que los vayas juntando como que los vas poniendo por ejemplo por allá afuera de tu lugar de trabajo para que no se te confunda y termines después cosiendo más piezas de las que más piezas de las que se necesitan bueno entonces voy a cortar túnica por dos voy a cortar esto por uno este por uno esto en los blancos luego con el paño café corto estos dos con el paño azul corto este y con el paño piel corto estos listo entonces ya nos encontramos más adelante para el siguiente paso cuando vamos a empezar a coser bueno que ese paso es súper importante